Gracias por estar en sintonía con nosotros, llegó el momento, el momento que a ustedes les encanta, el cuido de nuestras mascotas en el segmento de Mundo Animales. Por ello que hoy vamos a estar hablando acerca de la artritis en ellos y por ellos también nos acompaña nuestro doctor de animalitos, Noel Martínez, está con nosotros acompañándonos acá en el set de Primera Hora y también estamos bien acompañados por Ariel José Razú, que por acá se encuentra, y también está William Ramos, que él es gerente comercial Global Vet, ¿verdad? Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Qué gusto que nos estén acompañando esta mañana acá en el set de Primera Hora. Hoy no vengo solo, venimos con invitados especiales y hablar de una temática que achaca muchísimo a los perros y más a los perros de la edad entre 7 años en adelante. El tema de la artrosis, el tema de la artritis es algo muy importante y a veces la gente no se da cuenta. Los perros, a medida que van agarrando edad, alguna gente dice, el perro ya no es igual, como que se pone más bravo. Es un viejo, dice, cascarrabia el perro. Claro, porque empieza a tener dolor en las articulaciones y la gente no interpreta eso, la gente ve como si el perro se volvió bravo o apático y es un tema de dolor. Y precisamente por eso hoy nos acompaña el doctor Razú, porque Laboratorio Group Brower ha desarrollado unas moléculas para poder tratar la artritis en los perros. Y hoy no solo traemos el problema, traemos la solución. Hoy vamos a regalar algunas tabletas para que la gente que tiene perros de 7 años a más ya las puede empezar a suplementar porque puede, digamos, nosotros podemos prevenir la artrosis, la podemos prevenir y la podemos tratar de una manera muy noble y con productos realmente palatables. Porque uno de los grandes problemas es que la gente dice, doctor, es que yo no le puedo dar pastilla a mi perro. Y todos los días yo me enfrento a eso. Le mando la pastilla y me dice, doctor, pero es que yo no se la puedo dar. ¿Cómo se la doy? Entonces, en ese tema, el auditorio Brower ha venido trabajando muchísimo y ha creado tableta altamente palatable para que usted se lo sirva como un premio. O sea, su medicamento es como un premio y el perro se lo come de forma inmediata. Pero que el doctor Razú nos explique un poquito más. Y que inocentemente se lo toman, ¿no? Exactamente. Que el doctor Razú nos explique un poquito más acerca del laboratorio y toda la trayectoria también. Bienvenido a Nicaragua. Muchísimas gracias. Bueno, yo represento al laboratorio Brower de Argentina en toda Centroamérica. Es un laboratorio que ya desde el año 1979 está desarrollando productos para todo el mundo. Exportamos a más de 20 países. Y bueno, Nicaragua ya hace tiempo que viene siendo una de las cuentas más importantes. Con GlobalBet ya tenemos casi 300 cuentas abiertas. Y justamente dentro de los productos más importantes que estamos desarrollando en este país, como bien decía el doctor, son los condroprotectores. Que uno es el Artrim y otro el Artrim Plus. Bueno, dentro de los componentes o la formulación, el Artrim presenta dos controprotectores que son la glucosamina y el conditín sulfato. Y el Artrim Plus además agrega la posibilidad de un analgésico antiinflamatorio que es el Carprofeno. Por acá tenemos la muestra, de hecho, y me voy a acercar para que los cámaras hagan detalles de lo que está hablando porque todo el mundo se queda así como que... Se come, sí se come. Aquí hay, pero para los perros, ¿verdad? Para los animales. Aquí hay dos presentaciones. Háblenos un poco de estas dos presentaciones. Muy bien. Bueno, en el caso del Artrim de pronto se presenta como un producto que puede ser para trabajar sobre la prevención, como así también la terapéutica de un animal que sufre algún problema de artrosis, alguna enfermedad degenerativa a nivel articular. Y de pronto el Artrim Plus, por presentar un antiinflamatorio analgésico, en casos de agudización, en casos de un dolor que se presente más fuerte, puede reemplazarse por el Artrim durante apenas unos días, unos 7, 8 días máximo por... Bueno, justamente el Carprofeno puede generar a largo plazo una molestia, un malestar gastrointestinal. Entonces, ahí se reemplazaría y se puede dar el Artrim Plus para agudizar, para sacar esa agudeza del dolor y seguir el tratamiento con Artrim. Excelente. Bueno, por acá está también con nosotros William. ¿Nos podría comentar un poco también de cómo nosotros podríamos adquirirlo o dónde los podríamos adquirir? Sí, buenos días. Bueno, nosotros como World Bet somos la empresa distribuidora autorizada en el país de estos productos, de Laboratorio Brower, ya tenemos 3, 4 años de estar con Laboratorio Brower y comentarle que esto está en todo el país, especialmente en toda la clínica de farmacia veterinaria de Managua y por supuesto en el centro veterinario del Dr. Noel Martínez. De hecho, ahí lo podemos encontrar. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados aquí en Canal 2. ¿Quién más? 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 Bueno, de la esquina de Canal 2, 80 varas al oeste. Como referencia a Canal 2. Canal 2, por supuesto. Como referencia a Canal 2, exactamente. Donde el número uno siempre es usted. Ya veo, ya veo. ¿Qué tal? Bueno, Noel, entonces mencionaba vos que a partir de los 7 años en adelante comienzan a tener este problema los... Sí, el problema de la artritis, de las artrosis. Hay razas que están más predispuestas. razas como los bulldog francés, razas como los bully, razas como los pitbull las razas pequeñitas como chihuahua, yorki, pomerania son razas que están más predispuestas y deben de ser evaluadas siempre por un veterinario los perros que también padecen de luxación patelar igual los perros de raza chiquita y volvemos a lo parquicefálico nuevamente el chih tzu, el bulldog francés, bulldog inglés, el bully, el pitbull el chihuahua, el yorki, esos chiquititos entonces que se tiende a luxar la patela y que no se les da tratamiento a tiempo o simplemente el dueño no se da cuenta entonces esos son candidatos a estar tomando chondroprotectores entonces perros de 7 años más independientemente de la raza perros de 7 años más, porque ya está estudiado y probado científicamente que los perros cuando empiezan en la edad geriátrica van a empezar a padecer de las articulaciones, se inflaman las articulaciones entonces a estos como preventivo empezamos a dar artrin empezamos a dar controprotectores y esto es de por vida yo decía que la ventaja que tenemos con artrin versus otros tratamientos es que altamente palatable como es un tratamiento que una vez que se instaura en el paciente es de por vida entonces la gente está lidiando de andar en la tableta y que el perro no se deja y que se aburre entonces la gente dice ay no doctor, yo solo pude ir una semana pero ya y esto lo hicieron como una estrategia precisamente como sabemos que es una enfermedad crónica y que siempre se debe tratar dice bueno tenemos que hacer algo para que el perro se lo coma solo y ahí es donde el laboratorio se la ingenió y le puso un saborizante que los perros no se resisten a ellos se lo pone y el perro se lo come entonces su medicina es su premio así de sencillo excelente bueno entonces eso quiere decir que la prosencita que ya tiene 7 años ya hoy tenés que empezar a dar artrin perdón también me gustaría aclarar que por supuesto hay algunas razas como la que se ve ahí justamente en el caso del artrin el doberman el doberman o razas grandes golden retriever exactamente que tiene una predisposición genética a sufrir displasia de cadera entonces midiendo algunas angulaciones y haciendo algunos trabajos bueno de complementarios para poder hacer un diagnóstico preventivo uno puede llegar a hacer exactamente un ajuste o un bueno una terapia preventiva en que no avance esta enfermedad y se termine generando una enfermedad articular degenerativa cierto a largo plazo que genial que genial la verdad que yo desconocía que los perros podrían también padecer de artritis y que bueno que hay un medicamento en el que puedan los perritos o las mascotas puedan digerir para que puedan pues prevenir no esta enfermedad pero debería tratarla ajá, exacto, exacto yo te quería preguntar Noel, bueno mencionabas de las razas quienes lo pueden tomar cada cuánto es que ellos tienen que estarse tomando este medicamento viene de acuerdo al peso pero normalmente es diario o sea una vez al día o sea yo cuando lo receto le digo a la gente mira a partir de hoy le vas a empezar a dar premio a tu mascota y le saco la caja de artritis y le digo este va a ser el premio a tu mascota o sea olvídate de darle galletitas y todo lo demás entonces se lo abrimos y inmediatamente la consulta se lo damos el perfume se lo come inmediatamente entonces y a los perros cuando les encanta algo los perros son muy rutinarios entonces si se lo da a la misma persona a la misma hora entonces y en el mismo lugar el perro va a estar ya esperando su premio en este caso su medicina es su premio esa ventaja tenemos con artritis lo que quiero consultarte también es cuáles son los síntomas para que aquellas personas que ya tienen mascotas mayores de 7 años como yo que la sucesita ya tiene 7 años cumplidito tengo que estar pendiente de ella porque a veces desconocemos exactamente lo primero mira cuando los perros se echan y esto hay que ponerle mucho ojo porque a veces no nos damos cuenta el perro cuando anda dolor no se echa de un solo empezar vuelta y anda buscando las formas como acomodarse y da vuelta una vez y da vuelta otra vez y da vuelta y uno dice que raro este perro es loco da tantas vueltas para echarse no es que sea loco o sea está buscando una forma de echarse y que no le duela tanto entonces ese es uno de los primeros síntomas que la gente pasa desapercibido otro de los síntomas es cuando se levanta el perro voló ya más y el perro se levanta y como con dificultad y dice y ahí empieza la gente hasta se ríe mira y se le entumó la pierna como a nosotros se le entumió y el perro requea pero al ratito ya como que anda bien ese otro síntoma que la gente lo pasa desapercibido y después cuando ya se vuelve muy crónico las rodillitas empiezan a inflamarse lo ven como más grandecita y si se las toca pues él se va o te muerde o llora o sea él busca como como y empieza a perder digamos como la agilidad y la actividad física y decimos que raro mi perro era antereactivo y ahora es un perezoso solo le gusta pasar durmiendo pero no es que sea perezoso el perro tiene dolor y la única forma de mitigar el dolor es estando calmadito claro como no hablando se expresa como nosotros y exactamente entonces a los dueños de mascota les cuesta entender el tema de las formas de que los perros expresan el dolor y lo pueden expresar de esa forma entonces si usted ve esos síntomas en su mascota o otra cosa cuando usted lo saca a caminar si usted es de esas personas de que sale a caminar con su mascota y después de un cierto periodo de tiempo el perro empieza decimos a renquear a cojear de la nada entonces mucho ojo porque ya puede estar muy fatigado y eso puede ser un síntoma de artrócido de artritis también entonces eso o si tiene más de un solo perro y de repente usted lo ve renquear y dice ok está renqueando y dice ah no tal vez se agarró con el otro jugándose haber golpeado y usted no lo vio mucho ojo porque es otro síntoma de artritis ahora ojo este medicamento es solamente para perros solamente para perros exactamente solamente para perros el tema de la artrosis en los gatos no es que no exista es menos frecuente y hay tratamientos especiales para gatos pero en el caso es más frecuente en los perros este tipo de enfermedad y este medicamento especialmente para perros así es entonces en el caso del artrim puede ser utilizado tanto en perros como en gatos en el artrim plus que presenta carprofeno solamente es para perros ok excelente bueno muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana por favor William comentándonos para aquellos que están interesados en adquirir productos ustedes son empresas que pueden distribuir como lo pueden las personas que tienen veterinarias también pueden contactarse con ustedes si nosotros nosotros tenemos una red de vendedores a nivel nacional y especialmente en Managua contamos con un promotor y un vendedor y como les dije anteriormente están en todas las clínicas y farmacias veterinarias del país y por supuesto en el centro veterinario de Otono de la Martín y ahí lo pueden adquirir bueno muchísimas gracias Noel muchas gracias doctor Razú que estaba con nosotros acá en el segmento de Mundo Animal nosotros continuamos con mucho más YAMU que nos trae Mundo Animal